¿Cómo están mis razas? Saludos a todos con mucho cariño Esta va para toda la gente que vea este video Si llaman no le hago falta, con mucho respeto para todos Bendiciones Apoya a sus lociones no olvidarios Bendiciones, recuerden Ahí, no le hago falta Se le está olvidando Lo que hacía para enamorarme Ya no se emociona con las cosas Importante Eso me preocupa Porque siempre he sido detallista Me aparezco y desaparece De vista Al ver el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de sentir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hace todo bien Que no tiene ganas de sentir Esta vez ya no termina lo nuestro Haré su sueño realidad Y no le hago falta Que no le hago falta Que no tiene ganas de sentir Está gritándome con su silencio Y a mi lado no es feliz Que no tiene ganas de sentir Y a mi lado no es feliz Y a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Que para ti está de mar Y a mi lado no es feliz Que no le hago falta Que para ti está de mar Esto fue el recodito Salud para el flaco Del recodito No le hago falta